I was only tripping for a moment Now I wanna spend every moment with you You're the only one that I'll be holding And everybody else can take a walk You know, I said You were always gonna be my favorite You were always gonna make me stay But even if I never make you famous Fuck me and fame Buenos días para todos los días, ¿cómo andan? Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo, acá viendo el viento que esperemos el calme para mañana, para tener una linda temperatura para Fortín Exacto, exacto, bueno ¿Qué éxito? ¿Qué éxito digo? Los Corsos Ángel Garzo Sí, la verdad que ha superado nuestras expectativas sobre todo en casi todos los lugares Arrancamos en Roosevelt, así, viste como tímidamente y estuvo buenísimo buenísimo, era fin de mes no teníamos otras fechas y estuvo muy lleno de gente muy buena predisposición de la gente para bailar, para divertirse las cantinas se quedaron sin nada después nos fuimos a bueno, a González Moreno que fue tremendo fue tremendo hubo casi 6.000 personas y y la verdad que también a las 12 y media ya no había comida no había nada nada Mirá vos y la gente súper contenta con la 2001 después bueno, Sancinera que fue este fin de semana que también estuvo espectacular así que vienen teniendo una gran aceptación una gran convocatoria y y la gente tiene muchas ganas de divertirse se lo ve llegar en familia con las reposeras con la con las heladeritas y la verdad que está bueno y mirá justo en Sancinera tuvimos un percance que bueno se rompió un transformador eh de la la cooperativa lo tuvo que cambiar lo cambió en una hora y media tiempo récord que le agradezco muchísimo y la gente en ese momento no hubo nada nada se divertió siguió tomando bailando estaba totalmente oscuro eh por eso te digo la predisposición y las ganas que tiene la gente de salir de divertirse de compartir un momento lindo los cursos un momento de distracción es divertido y y es para todo viste no no necesitas mucho para para caminar un un tramo sentarte y ver ver un rato de de gente que está pasando y que trata de alegrarte y ponerte en esa sintonía y eso es un poco lo que está pasando creo y está y está buenísimo que así suceda bueno y se viene el fin de semana de cierre con con Fortino la Barriga después con América exactamente mañana ya estamos ahí en Fortinto y ahora estamos ultimando todos los detalles eh es una linda movida la organización de los cursos es muy complicada eh generalmente en todos los lugares hay comisiones viste y acá se hace todo desde la dirección de cultura obviamente se tiene el apoyo de todas las áreas pero es mucho por coordinar muchas cosas para que para que y terminás realmente cansado pero contento ya te digo de ver la la alegría de la gente de los chicos jugando con la espuma que se yo son cosas lindas que que saliendo de nuestra de nuestro sector podamos brindar eso es una de las cosas más lindas y mañana bueno esperemos que calme un poquito que nos acompañe un poquito más el clima y para vivir una fiesta como se merece Fortín con los Palmae que es una banda espectacular así que eh vamos a estar estamos con muchas expectativas después ya el domingo acá con el cierre de de la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo así que estamos con mucha muy expectante así que van a tener que trabajar van a tener que trabajar contra reloj para volver con todo la parafernalia desde Fortini y terminar el armado aquí si sobre todo la parte de luces de obra pública que tienen que sacar todo eh traer todo para acá el escenario son dos escenarios distintos pero si el sonido eh es el que viene para acá eh si es todo un laburo pero bueno ya te digo es desgastante pero pero te llena en muchos aspectos eh la alegría y la tranquilidad del trabajo realizado bueno aquí el escenario va a estar armado en el mismo lugar de siempre ¿no? si si en el mismo lugar de siempre es la única opción que tenemos por el tema de que tienen que pasar viste las las comparsas las carrozas y no hay no hay mucha opción así que va a estar ahí en el mismo lugar en la escuela 1 en diagonal bueno dentro del tema comparsas y carrozas y máscaras sueltas ¿qué nos podés contar? ¿quiénes van a estar aquí en América? en América bueno un poco las comparsas que vinieron trabajando de todos los pueblos las de acá eh que la verdad que se han sumado muchísimo en González Moreno empezaron 10 y son 35 ahora en Sancinera impresionante son 47 los 10 de la lata Guriquitaca en González Moreno después tenemos eh Arco Iris acá que es una comparsa tradicional de Raquel y de Juan eh también los hijos del cielo la comparsa de Guille son todas eh eh las comparsas que que tradicionalmente vienen estando en cada uno de los eh de los corzos de acá se va a sumar eh juventud eh vejentud burguera que es de Trenquelauque eh y también Arete que es de de Villegas de Villegas y estuvo la comparsa de Rufino Romperraje en cada uno de los pueblos no va a estar acá en América buenísimo buenísimo bueno y después uno imagina que más caras sueltas y disfraces y demás habrá sí 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 tuvimos algunos en en Sancinera también están algunos de los mismos anotados en Fortín y y aquí seguramente van a van a terminar el cierre y ya tenemos algunas carrozas más y más caras sueltas también eh tuvimos a a Walter Martínez que también con que siempre está presente en todos los carnavales de Roosevelt siempre hace algo distinto así que la verdad que está bueno que que pasen esas cosas que que se puedan divertir que se puedan disfrazar y pasar un buen momento con amigos eso está está bueno también y y hay premios también así que 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 se anoten y sobre la noche final vamos a ahí a a dar todo lo que y el tema el tema cantina saquean América contame un poquito la cantina siempre es del del hospital del hospital cooperadora del hospital de la cooperadora del hospital o asociación mejor salud por Rivadavia exactamente el tema es que el hospital ahora está está inmerso en la obra de salud mental que es un un gasto enorme y no tiene otra 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 entrada entonces se optó siempre por los cursos es el hospital y va a seguir así después de ahora es distinto con la fecha de el aniversario de Rivadavia que ahí se comparte con otras instituciones pero en estas en estas ocasiones siempre primamos y privamos por por eso porque es una institución que no recibe ayuda externa y y realmente necesita porque se están haciendo obras eh grandes para para el municipio y muy costosas claro exacto bueno así que se espera una gran convocatoria fundamentalmente digo más allá de que es importante lo de Fortín también aquí en América en la noche de cierre digo por la magnitud del espectáculo y demás esperemos esperemos sí estamos yo creo que sí que va a venir muchísima gente y bueno tenemos una vela para que nos acompañe el clima eh así que estamos muy 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 expectantes con eso y va a estar yo creo que va a ser buenísimo en los dos lugares bueno y el martes se viene Plaza Más Cultura Más Rock exacto antes tenemos la final de de la Copa Rivadavia el lunes el lunes tenés razón tenés razón y el martes sí se viene Plaza Más Cultura Más Rock es un programa que nosotros quisimos hacerlo el fin de semana pasado eh y no se pudo porque bueno muchas de las bandas estaban con con integrantes de vacaciones y vamos a arrancar este fin de semana con las bandas que estaban disponibles eh que se va a hacer ahí frente a 6, 2, 3, 7 un poquito metido como se hizo en el la batalla de Freestyle hace hace 20 días sobre la plaza sobre la plaza ahí está sí 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 para no tener que cortar las calles y bueno se le va a dar un lugar para que puedan mostrarse eh en el ámbito de plaza cultura y rock a las bandas eh locales de rock eh van a estar no sé Malditos Panduro y Reina Sofía eh va a ser a partir de las 20 hasta las 23 horas ajá así que van a tener un montón de tiempo cada una de las bandas como para tirar para tirar música así es sí va aproximadamente 35 o 40 minutos cada banda eh y la idea es también poder mostrar lo que lo que hacen darles un espacio por ahí a las bandas que que son espacios que son necesarios y a veces es difícil contar con eso para ellos y bueno nosotros desde acá tratar de darle una mano con eso no va a ser el último encuentro que hagamos de este tipo y obviamente eh eh durante el año seguirá preparando el Rivadavia Rock que se inició el año pasado y y bueno ya con un poquito más de envergadura que el que el 2022 bueno así que a poner los pisitos en remojo que se viene un fin de semana complicado en cuanto a lo laboral sí no sí pero bueno es ya te digo es esto es algo que me gusta hacer es algo que hay que meterle mucho tiempo muchas horas nosotros yo todo el equipo de cultura que está siempre predispuesto y el cañón para laburar son muchas horas son muchas cosas que cubrir pero pero bueno es para lo que para lo que estamos acá y es lo que nos gusta y y bueno esperemos siempre desde nuestro lado hacerlo mejor y poner todo como para que salga lo mejor posible alfo gracias por atendernos un abrazo y bueno seguramente en alguno de estos eventos nos estaremos viendo dale abrazo grande que salga todo de la mejor manera gracias hasta luego hasta luego bueno